No sé que a ti te gusta donde no se ve Pa' que nadie sospeche lo que va a hacer Viste evitando todas las luces Llevando tal que se cruce Y sin verse me pegaste pa' la pared Al parecer de gusto como te voy a ir más ojo Del club eres tú la sensación Me choca fuerte pa' sentir la reacción Ay, baby, que tú estás matando con tu seducción Actúa, actúa, actúa Quítame ese corte, frontúa, trate bich y piquetúa Actúa, actúa, actúa Deja de estar fronteándome pa' luego hacer la pase Actúa, actúa, actúa Quítame ese corte, frontúa, trate bich y piquetúa Actúa, actúa, actúa Deja de estar fronteándome pa' luego hacer la pase Siga normal, si va que me pongo medio anormal Disculpe ese alojito, yo le digo algo inmoral Yo le dije que es lo oscuro, yo quería sexorar Me dejó terminar y se lo quería traguer De verdad te habla, me llama cada vez que quieres hablar En la cama nunca pierde, pero si no ganes tabla La condena está buenísima Me he hecho tamaño, boquitos, narca grandísima La calle es nuestra, la disco nuestra y las nenas son mías No te lo dejes sola porque te va a quitar de día El de la Q-Bone Mientras yo canto, mujeres sudan Y si me lo saco es pa' que dos o tres se suban Actúa, actúa, actúa Quítame ese corte, frontúa, trate bich y piquetúa Actúa, actúa, actúa Actúa, actúa, actúa Quítame ese corte, frontúa, trate bich y piquetúa Actúa, actúa, actúa Quítate estar fronteándome, pa' luego hacer la pase Tanto que nadaste pa' morirte en la orilla Termínate parándote, blacita Te dejaste ver si te fue lo de final Y pa' tu enfermedad Yo traje tu medicina Ni tira, tira Ni tírate un paso Ya sé que estás buscando un cantazo Te va a llevar un cojotazo Actúa, que no estamos pa' atraso Tírate el paso pa' darte el cantazo Un paso Ya sé que estás buscando un cantazo Te va a llevar un cojotazo Actúa, que no estamos pa' atraso Tírate el paso pa' darte el cantazo Tómate que a ti te gusta donde no se ve Pa' que nadie sospeche lo que va a hacer Viste evitando todas las luces Llevándote al que se cruce Y sin verse me pegaste pa' la pared El parecer de gusto como te voy a yelma Oh, 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 oh De hecho, pero eres tú la sensación Me choca fuerte pa' sentir la reacción Ay, baby, que tú estás matando Con tu seducción Actúa, actúa, actúa Quítame ese corte, frontuja Atrás de bich y piquetúa Actúa, actúa, actúa Deja de estar fronteándome Pa' luego hacer la pase Actúa, actúa, actúa Quítame ese corte, frontuja Atrás de bich y piquetúa Actúa, actúa, actúa Deja de estar fronteándome Pa' luego hacer la pase Y que la po' la maldita o' Chipo y el sexto sentido Yo de nosotros espaciel El de la Q-Ball Marihuana gran Oye, y sigo cambiando en la metro Yo me paro a botar fuego Y te fulmino en unos par de minutos Que no sepa que compiten Yo lo estoy observando desde afuera Full metal, el teatrois Díselo, Chari La máquina es super La asociación es muy grande, loco Sigue mandando el lópez Y la voz Tenemos los misiles apuntándote Primer paso es falso Y te detonamos, loco